Amigas y amigos de Showbend, bienvenidos a un nuevo encuentro musical. En esta oportunidad nos trasladamos a un restaurante capitalino para disfrutar y conocer todos los detalles acerca del concierto que se estará efectuando el 22 de septiembre en la carpa del Hotel Tamanaco. La gran rumba colombo-venezolana, donde se estará presentando el rey del tecno-merengue, Roberto Antonio, Lion, Lázaro, Rafael Santos y Jimmy Zambrano. Conozcan todos los detalles. Me siento orgulloso, feliz de poder contar con ustedes y gracias por acompañarnos esta mañana. Primero quiero decirles que va a ser una noche increíble, una noche mágica, una noche espectacular, una noche donde los tres géneros más bailables de este país, la salsa, el merengue y el vallenato, estará compartiendo en una misma noche y tratando de hacer magia a través del lenguaje de los ángeles, que es la música, para darles una noche increíble. Bueno, feliz de estar nuevamente acá en la ciudad de Caracas, feliz de estar en este hermoso país, feliz de poder compartir, de ver nuevamente esos amigos entrañables que vené. Y feliz de venir con esta buena nueva, de poder realizar conciertos nuevamente acá en nuestro país de Venezuela. Roberto, gracias por esa invitación, gracias a los medios de comunicación que están volcados aquí en este momento, que han sacrificado esa parte de su tiempo para estar aquí. Agradecido a todos por estar, estoy súper orgulloso de estar aquí en este odio, como se puede decir, con tantos medios de comunicación, contento de llevar mi música. Fíjense que esto es un concierto de vallenato, de merengue y llevar yo la salsa a ese gran concierto, para mí es una bendición, un honor que día a día estoy cosechando y estoy llevando mi música mucho más allá y estar trascendiendo. Maestro. Hoy yo estoy más contento que un muchacho de recreo. Feliz, primero de todo, buenos días a la excelente prensa de Venezuela. Es un honor para mí poder venir a compartir con ustedes ese legado tan hermoso, ese legado musical que nos ha dejado nuestros padres, no solamente a mí, sino a su fanaticada, de la cual estoy encargado de ser el líder de la dinastía. Y por lo tanto, pues, de mi parte, les prometo que van a recordar a mi padre en mi voz, en mi actuación, como él se lo merece. Venezuela, ya me encuentro con los extraordinarios artistas que nos pondrán a bailar y a gozar este 22 de septiembre en la carpa del Hotel Tamanaco. Ellos nos vienen a presentar tres géneros musicales en este concierto. La salsa, el tecno merengue y, por supuesto, el vallenato. Y yo estoy muy bien acompañada del rey del tecno merengue, Roberto Antonio. Por supuesto, siempre. Y así como él se dice y él se presenta, el hijo de Belkis, Layon Lázaro. Dios mío soy por aquí. Muchísimas gracias, mi amor. Y, por supuesto, acompañada de este artista internacional de talla mundial, Rafael Santos, en conjunto con Jimmy Zambrano. Bueno, corazón, muchas gracias. El placer es para mí poder estar aquí en Caracas, Venezuela, representando mi género vallenato y, sobre todo, mi dinastía Díaz, donde realmente hay un legado importante musical que nos ha dejado mi padre Diomedes Díaz. Yo, como líder de mi dinastía, es un honor para mí poder compartir con este gran maestro, Roberto Antonio, con Layon, todo este bello repertorio que mi padre dejó en 33 años de carrera que tuvo y con tanto amor que me dio, con ese mismo amor voy a interpretar todos sus éxitos y, además, mis propios éxitos. Y justamente quería preguntarte eso, de cómo has asumido ese compromiso de llevar el nombre de tu padre en alto con su música. Bueno, todo esto es con responsabilidad, con todo el amor, el respeto. Así de esa manera, ¿sabes qué? Siento que él está vivo, siento que está a mi lado, que su energía está con todas sus fanaticadas y que ese amor tan lindo, de tanto amor que mi padre me dio, pues, devolverle un poco a su gente, a sus fanaticadas, por medio de mi interpretación, que, gracias a Dios, pues, es la voz más parecida de todos los hijos a papá. Y quiero preguntarle a Jimmy Zambrano de cómo se siente de estar acompañado de Rafael Santos en este concierto y llegar a Venezuela en compañía de este gran artista, porque, además de eso, ha sido el acordeonista de otros grandes del Vallenato. Bueno, me siento muy feliz de estar al lado de este gran talento colombiano, del cual me siento orgulloso. Siempre quise estar al lado de Rafa, porque nosotros tuvimos una parranda hace 25 años, ¿no, Rafa? Cuando yo estaba buscando a Corrioriano que me acompañara en el 17 años vallenato que tenía. Y yo estuve en esa parranda, pero yo estaba recién llegado de Venezuela, acompañando a los Dieblitos en el piano. Entonces, no se dio en esa oportunidad y se da 25 años después. Y qué rico poder disfrutar acá en Venezuela de esta unión, de esta unión de los dos, de llevar nuestra música, de llevar nuestra música vallenato en alto por el mundo. Y, no, gracias, agradecido de Venezuela, agradecido de toda su gente, agradecido de Roberto, de mi compadre Lion, ese hombre fuego total. Tiene una empatía, un áurea muy linda como artista. Te va a ir muy bien, te lo pronostico en el nombre de Jesús. Eso tú vas a ir pa'lante, hermano, porque tienes un talento, pero sobre todo una nobleza y una personalidad increíble. Maestro, gracias. Nosotros nos sentimos agradecidos y con placer, por supuesto, de tener artistas de talla mundial como ustedes aquí en nuestro país, presentándose en este gran concierto. Y también quiero que nos des los detalles de cómo surgió la iniciativa de unir estos tres géneros en este concierto tan maravilloso. Bueno, mira, Venezuela y Colombia han estado unidos por historia, ¿no? Somos países hermanos. Nuestra independencia se peligunta. Nuestro Simón Bolívar luchó por una gran Colombia. Hoy por hoy estamos unidos a través de la música, a través de nuestra cultura, a través de muchísimas cosas. Pero también tendré la oportunidad de poder disfrutar el escenario de un muchacho como Lázaro, de Lion Lázaro, que realmente es un muchacho que desde hace tiempo conozco de su trayectoria, como artista, un luchador dentro de los muchachos jóvenes, que son muchísimos los talentos jóvenes venezolanos que vienen en crecimiento. Qué bueno poderlo tener a él esa noche y disfrutar de esa nueva salsa que está haciendo. Y yo tener la oportunidad de compartir con todo mi público ese repertorio, esa historia de mi carrera artística, de mi tecno merengue, que se inició a finales de los 80 y que todavía está dando lucha por ahí. Como el primer día. Bueno, mucho. Un repertorio más lo nuevo. Muchas gracias por todas esas bonitas palabras. También quiero preguntarle a Lion de cómo se siente de representar en este concierto el género de la salsa. Oh, contentísimo, contentísimo de representar un género tan hermoso, tan de nosotros, que es del Caribe, también es de Colombia, es del mundo, en realidad, la salsa y sinceramente llevar mis canciones y que la gente se identifique, que goce. Yo creo que ustedes deberían de poner los pies en remojo desde hoy hasta el sábado porque créanme que van a bailar desde que inicia el concierto hasta que se acabe. ¿Por qué? Porque va a estar la salsa, va a estar el merengue, va a estar el vallenato y bueno, son géneros que necesitan poner los pies en remojo. Entonces, yo les recomiendo bastante hielito para que estén descansados esos pies para ponérselo a bailar. Así es. Bueno, y ha llegado el momento, por supuesto, de que inviten a todo ese público a que asiste a este increíble concierto. Seguro. Bueno, los invitamos para que estén el viernes 22 de septiembre en la carpa del Hotel Tamanaco a partir de las 8 de la noche. Allá estaremos en la gran rumba colombo-venezolana. Dos culturas, dos países unidos en una misma noche a través de qué? De la música, de la salsa, el vallenato y el merengue. Los esperamos. Y al suene del acordeón, nos despedimos. Todo el tiempo que he pasado junto a ti, me has servido para estar cerca de Dios. Todo el tiempo que has pasado junto a mí, me enseñó lo que es el verdadero amor. Y por eso hoy te digo gracias, gracias por brindarme un universo de colores. Gracias por borrar de mi memoria esos dolores. Hoy gracias a ti yo corregir tantos errores. Te tengo a mi lado y para mí tú eres, muchachos. El verdadero amor entre los dos. El lindo amor, amor, amor. Soy tan feliz solo por ti. Te quiero amor, mi bendición. El verdadero amor. 22 de septiembre, Carpa, Tamanaco. No me fallen porque los mando a buscar. Que vive el amor siempre de la mano de Dios. Todo el tiempo que he pasado junto a ti, me has servido para estar cerca de Dios. Todo el tiempo que has pasado junto a mí, me enseñó lo que es el verdadero amor. Por eso hoy te digo gracias, gracias por brindarme un universo de colores. Gracias por borrar de mi memoria esos dolores. Hoy gracias a ti yo corregí tantos errores.